Asume una actitud agresiva acá la policía. ¡Ay, criaturas! ¡Ay, criaturas! ¡No ven ahí eso! ¿No ven esas criaturas que están ahí? ¿No piensan que puede ser su hijo acaso? Tengan un poco de consideración. ¿Cómo van a venir a hacer su vejante atropello acá? Nosotros vivimos acá, cuidamos acá. ¿Qué se cree en ellos acá? ¡Qué odio que me da esa! ¡Qué impotencia! ¿Dónde está? No es justicia para nosotros, pero sí para toda esta empresa minera. Es una vergüenza la Argentina, nuestro propio país. Nuestro propio país que nos hagan esto. Es una vergüenza, una indignación. Con la presión intentarán callar al pueblo, que se defiende de empresarios extranjeros. Los presidentes usan como títeres los gobernantes de las provincias que sufren por todos los atorrantes. ¿Presión? ¿Por qué nos agrede, señorita? Pero eso no dice nada grave. ¿Cómo es la situación? ¿Pero por qué no nos quita algo? Es privado eso. Es privado. ¿Por qué? Eso es nuestro. Eso es nuestro. ¿Por qué? Únicamente vamos a ir, vamos a tomar los datos de ella. ¿Qué voy a ir? Pero eso es nuestro. No es de ella, es nuestro. ¿De quién es? Es mí. ¿Nuestro? Bueno, espérate. Nosotros vamos a ir. Si quieres, nosotros vamos, nos acompaña a la dependencia. En la dependencia policial, así como yo, que se nos estoy deteniendo. ¿Pero por qué nos retiene eso? ¿Por qué es para dependencia? Porque nosotros tenemos que hacer nada. ¿Por qué? Porque es el procedimiento. ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿Qué tiene de peligroso ese? A ver, queremos ver. ¿Qué es peligroso ahí? ¿Qué es peligroso ahí? Queremos ver qué es peligroso ahí. La bandera, esto, todo el tiromo que estamos... ¿Ahora traigo un libro? No, aquí está el libro. ¿Por qué no nos hacemos todos los tontos? Y ya fue. ¿Qué es peligroso en eso? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué es lo peligroso? Bueno, entonces vamos a la bandera. Vamos allá. Ahora nos van a quitar los libros. Los libros de Luis Franco va a ser peligroso ahora. No, pero ¿por qué nos quita eso? A que nos den la bandera y los otros... ¿Pero por qué nos quito? ¿Pero por qué nos quita eso? No nos puede quitar eso. Eso no nos puede quitar. Así no te vas para allá, yo puedo para allá y no te veo más listo. Eso no nos puede quitar. No nos puede... ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? ¿Identifíquese? Por lo menos. ¿Vos tenés para identificarte? ¿Sí? No, pero ¿usted quién es? ¿Identificate? ¿No? Yo soy empleado policial. Soy empleado policial de la policía. ¿Y pero con qué...? ¿Identificate vos ahora? ¿Pero con qué objeto es esto? Yo soy oficial de la policía. ¿Sí? Soy oficial de investigación. Ya me identifique. ¿Pero cuál es la peligrosidad de eso? ¿Documentación? ¿Acá tengo? Bueno, presentame tu documentación. ¿Qué? ¿Ya habría? ¿No sé si ya tengo la verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya habría? ¿Qué? 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 Que yo me identifique, yo así que yo hago eso. Con eso no acredita la identidad. ¿Está? ¿Bandera, bandera, bandera? ¿Estamos? ¿Pero por qué la moneta hay algo que...? ¿Una de las cuestiones? ¿Por qué? ¿Una de las cuestiones? Yo ya tengo motivo. ¿Ese? Yo ya tengo más que un motivo. No, sí. ¿Los pueden llamar a Adrián? ¿Los pueden llamar a Adrián? ¿Ah? ¿No? No, pero yo no dije que no había negado hasta que no aparezca el chino con mi cámara. ¿No me puedo? Nos robaron una cámara también. ¿Vos, Eduardo? Sí. ¿Cuál está un chico con la... Son ladrones, son especialistas en robar cosas ¿Tenés más bandera o tenés esa sola? No, esa sola En el mismo acto le hago entregue la bandera Yo a ella no me le voy a hacer quedar la bandera ni nada No, venimos con las banderas de Néstor, de Cristina Yo a ella la dejo pasar con esta bandera ahí adentro Y ella va a tener problemas Porque hay un montón de gente que no puede entender Y van a tener problemas Nosotros lo que tenemos que hacer es evitar eso El mismo, disculpe, nos van protegiendo Nos van protegiendo Nos van, nos meten palos Nos meten palos Nos meten palos, balas Nos tiran perros Viste, yo te dije Te dije hace rato Acepten la otra opinión del pueblo Pero si no les calienta el pueblo No, que acepten, que respeten la opinión Tienen que respetar la libertad de expresión Es muy coordinado, eh No piensan, no tienen cabezas Pero si la mente es que me lo da Me sabe que yo no voy a hacer nada No, esa es la primera vez que caíamos presos Tampoco Este no entiende nada No, no, no Que nos proteja a nosotros como pueblo Eso queremos Si nos quiere proteger ¿Por qué quieres acta? ¿Por qué quieres acta? Pum, mirá, ya vienen todos Ahora vas a empezar con que tenés que proceder Loco, nos están cagando palos en una ruta provincial La policía haciendo que no pueden Y eso, ¿ahora me hablas el procedimiento? Si no tiene idea Nos levantaron sin ningún tipo de pato Y sin nada y me vienen a decir procedimiento Ahora les importan las leyes Bueno, entonces No hables el procedimiento Porque es una mentira todo lo que me estás diciendo Portala Si son todos una mentira Si son artificiales Nos provocando Nos provocas peor, loco Porque me da gracia que no me la devuelva Esto es ir en contra de la libertad de expresión Yo hago el arco y yo tengo un... Yo te hago el... ¿Por qué no lo para todo? A ver que lleve la mochila Si ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué lo paraste a nosotros? ¿Por qué? ¿Qué dice de grave en la... En la... En la... En la bandera? ¿Qué dice de grave? ¿Qué dice de grave? No puede... Sabes que es el otro medio ¿Qué soy? No Sabes que... ¿Por qué le están fijando a nosotros? A ver en la cara ¿Eh? ¿Por qué lo venís filmando? ¿Ah? No pueden filmar porque... Es la persecución ¿Qué le cobran? Si ¿Qué? ¿Trabajan para el proyecto X también? Si Si Miran les vemos la cara A ver ¿Donde? Me decimos lo que dice y nos dice ¿Puedes decirle una análogo? Sí Ya veo Marca ¿Qué van a parar? Es decirle orden porque no pueden actuar por sí mismos ¿Qué filma? Nada la tienen en la cabeza. Sí, después van botoneando. Van y le pegan a las mujeres, le pegan a los mamones. Ah, eso saben, son especialistas. No importa que haya niños. Para eso les manejan y les manipulan la cabeza porque sean enfermos, golpeadores. Después van y le pegan a las mujeres en la casa. Seguro, abusadores. Ya usan de su hijo y de su hijo. Pero más vale. ¿Qué le gusta la cara que tiene? Se debe estar mordiendo por romperme la boca y la trompa. Seguro. Mira cómo te llegan y lo afirman. ¿Hasta dónde querés ir? Tengo que hacer un acta, la entrega de abuela. ¿Por qué el acta? ¿Por qué el acta de qué? ¿Por qué no le sacan la bandera a otro? Escuchame. ¿Por qué no le sacan la bandera a otro? Vos tienen que darte cuenta esto. Si es por seguridad. A los que vienen a favor de la presidenta, se les pide que les saquen los palos. ¿Se les saquen los palos? No, déjenme, déjenme mentir. No, no voy a ir, no puedo. No, ¿por qué voy a ir? No pasa, entonces yo la llevo ahí, le hago el acta. ¿A dónde creen? No tiene motivo, eso es abuso de poder, abuso de autoridad. Eso es abuso de autoridad. No permitir la libertad de expresión. Nos quieren volver a épocas negras del país acá. Va en contra de los derechos humanos, en contra de la libertad de expresión. ¿Tenés el número de ellos? Son especialistas ustedes en eso. Más vale, si por eso les pagan a ellos, son subordinados. ¿Quién te cree que les paga el sueldo? ¿Cristina? No, alumbrera. Sí. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Sí, anda, sí, que te importamos. No, digamos, tres kilómetros innecesarios. No lo dejan, es que yo, obviamente, no, por favor. ¿Me acompañan? No, 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 no. ¿Me da la bandera? ¿Está mal o no está mal? ¿Está mal o no está mal? ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Está mal? ¿No, no, 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 no. ¿Me da la bandera? No, no, no. ¿Me da la bandera? Ahora estamos llamando a la abogada, ¿no? No, yo no me voy a identificar. No, no le des, porque ellos no nos dan las nombres. Yo también identifique como un pedazo policial. ¿A verita? Escuchame. Vamos. Deja, que enfine un pedazo de trapo. No le digas nada, ya está. Escuchame, vamos. Usted no deja vivir en democracia, eso es lo que pasa. Ya está. Mire, mire todos los policías que traen acá por una bandera. Es una falsa democracia. ¿Eh? Es una falsa democracia. Acá no existe la libertad de expresión. Esto es tiranía. La libertad de expresión. Seguimos igual que hace 35 años atrás. Seguimos igual. Es toda una mentira la democracia. Es toda una mentira. Y ustedes son más mentiras todavía. Servirles a un sistema macabro, perdoso. Eso es lo que son ustedes. Servirles. ¿Ves todos los efectivos que hay acá por una bandera? ¿Cómo es eso? Infeliz. Si alguno viene con una bomba acá, ¿dónde están? Acá reunidos por una bandera. Ya estamos. Y cumplir las funciones de ustedes también es una obligación de ustedes. No, se pasan de, hacen abuso de autoridad. Para ustedes lo acomodan fácil, según los intereses de ustedes. No se rigen de acuerdo al derecho de las personas. Ustedes no están acá para garantizar nuestros derechos. Están acá para cumplir las órdenes. Mira, papá, cuando sepas hablar de algo, anda. Yo te digo, yo actúo conforme a la ley. Yo tengo una reglamentación. Ah, sí, es que diga, es que una bandera que diga en contra de los intereses de la Cristina. Ahí por eso Ani nos detiene. En un acto público que todos están a favor de ella, es obvio que ustedes van a tener problemas. Pero si no... No, el deber este es proteger a todos los ciudadanos. Ustedes en llenarnos de palos, balas, son especialistas. Sí, no me sobre, pero es así. Muchachos, ya te dije, vos sos uno de los que no tiene indicaciones. Yo tengo derecho de hablar. Nadie me calla. Nadie me calla. No estamos en los 70. No estamos en los 70, ¿sabés? Estamos en el 2012, no estamos en el 70. No, podemos venir a un acto de la presidenta, que supuestamente la presidenta... Esto es un autoritarismo acá. No estamos en los 80, porque la policía no nos deja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos a hacer otra bandera y volvamos. Bueno, esperemos un culto más estratégico que salga la empresa. vamos a la mano nos vamos nos paramos todos en la calle ya puede protegerse de esa manera nos podemos ir allá y 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 basta de represión a los pueblos del del oeste catamarqueño tino tino gasta resiste anda al galas resiste y 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